Música Los casos de violencia psicológica, física, familiar, económica y de género siguen aumentando contra las mujeres en Obladeo, Tamaulipas ya que incluso el Instituto Municipal para la Mujer registra lista de espera para la atención y ayuda de las féminas y es que en muchas ocasiones las víctimas acuden en busca de ayuda sin embargo, no tienen una permanencia ya que están en una violencia sistemática De hecho, bueno, pues sabemos que la violencia continúa es una violencia sistemática y todos los días estamos recibiendo mujeres aquí en el Instituto Tenemos ahorita una lista de espera incluso para ser atendidas porque estamos en ese proceso de promover a la institución pero también de darles nuevas alternativas a las mujeres para que puedan atender sus situaciones particulares Las mujeres señalan que se debe pedir ayuda desde que se inicia la violencia para evitar mayores afectaciones Que denuncien, denuncien, es lo mejor porque después se deprime la gente y la violencia no debe de permitirse Yo pienso que apenas tener mucha paciencia hablar mucho entre las parejas y los hijos Además, el personal de mi mujer también está acudiendo a las instituciones educativas para concientizar a niños y jóvenes víctimas de violencia En este sentido, estamos trabajando para que las mujeres, para que las niñas y los niños entiendan esta situación respecto a estar pasando por una violencia sistemática en casa o fuera de casa Cabe mencionar que además sin mujer brinda un apoyo integral que incluyen otras atenciones como seguridad, educación y un apoyo alimentario cuando ya son usuarias del instituto Con imágenes de Gil Rodríguez para ARN Noticias, Abdel Pérez Ibarra